Otra vez Chávez se vuelve a creer dueño de Venezuela y habiendo sacado minorías, porque la mayoría, olvídate, la mayoría no la sacó o la sacó por razones éticas y por razones lógicas porque la izquierda venezolana no quiere el modelo cubano en Venezuela ni tampoco, hay mucha gente que tampoco lo acepta como evidentemente la oposición, la oposición no quiere saber nada de dictaduras ni nada de cuestiones de exas, ni de muertos, ni de exiliados políticos, ni de presos y contra y menos con los militares en la cárcel Entonces, ¿cómo puede hablar este hombre de decir que él desafía que convoquen un referéndum para expulsarlo del poder? Bueno, realmente la verdad es que está jugando con fuego Ya está jugando con fuego hace tiempo, pero esta vez ya se está creyendo mucho Esto es casi imposible, él tiene que salir del poder en Venezuela porque él no interesa ni en Venezuela ni en los países de América Latina No interesa Es el caso por lo menos de Zapatero aquí en España que tampoco interesa mañana tiene la huelga general de este 29, este mes de septiembre entonces realmente no interesa no interesa por su forma de tratar, por su ideología por su despolítica porque eso es destrabajo social no es trabajo social, sino destrabajo social porque hace que desdivan los ciudadanos El caso de Chávez, bueno, el caso de Chávez es más que reconocido en el mundo que no interesa Esto está clarísimo Chávez fría no interesa en el poder Y ahora lo que quiere hacer como convocó, como ganó minoría bueno, engañar, intentar de engañar a los venezolanos de que sacó mayoría mayoría no ha sacado él sabe perfectamente que no ha sacado mayoría él sabe que se cayó el primer día de las elecciones para no dar los resultados porque se lo tomó como reflexión para ver qué iba a hacer pero los venezolanos no son tontos tal es así, en el sur ya no ganó y en otros dos estados más no ganó ¿Por qué no ganó? porque la gente no es tonta la gente no se lo cree no se cree nada de lo que dice esto es reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España y la regla que en San Fernando no matricasen por su atención como siempre